Y yo vi a esa chica y le dije cola Si eres compañía, no te veo Sara Y la convencí, venía a bailar Y luego a mi casa, para conversar Dice cortesía, como un caballero Tira por su boca, que yo soy su siervo ¿Quieres un café? ¿Quieres tu huevilla? No, no te quiero papi, no me doy ganguina Y entonces está bueno, ¿qué tú quieres niña? No, no te quiero papi, no me doy ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi ganguina, esa es mi ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Que me dé ganguina, dame mi ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi ganguina, dame mi ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi ganguina, papi, que me dé tu ganguina Y ese es mi rapeo, siempre está en la moda Todo ese chica, y yo veo sana Yo le bajo el verbo, que carambola Tiene con mencela, solo en media hora Con perfume claro, y mi cadena Y ese es mi rapeo, que me chiquiera ¿Quieres un café? No ¿Quieres tu huevilla? No, no te quiero papi, no me doy ganguina Y entonces está bueno, ¿qué tú quieres niña? No, no te quiero papi, no me doy ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi ganguina, esa es mi ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi ganguina, quiero mi ganguina Toma tu ganguina, coge tu ganguina Dame mi canquilla, dame mi canquilla Toma tu canquilla, ponga tu canquilla Dame mi canquilla, esta es mi canquilla Mi canquilla, mi canquilla Mi canquilla